¿Cómo se llama Cristina? Que la sepan primero de memoria y después le pongamos polenta. Ahora lo vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer. Otro día miraba un programa de televisión y me quedé enganchado porque unas mujeres le había pintado un mechoncito rosa y eran las que luchaban contra el cáncer de mamas y pedían a las mujeres que se hicieran los estudios. Bueno, esta historia tan dramática que acosa a las mujeres y a temprana edad. Y me pareció bárbara la idea del mechoncito rosa porque, bueno, claro, cuando uno aparece con el mechoncito rosa, pregunta de qué se trata ese mechon rosa. Y cuenta y multiplica y va haciendo una suerte de militancia entre el mundo que descuide ese tema que nos recordaba siempre la señora Tita Marelu, la luchadora de este tema. Bueno, y yo reflexionaba, ¿qué pasa si me piden el mechoncito rosa? Y bueno, me animo, me animo, no hay problema. Porque el tema es cultural, cultural. Yo cada vez que hablo de este tema lo hablo con miedo porque se me escape una palabra incorrecta. Pero no saben el miedo que me da. Yo puedo hablar de cualquier tema y me largo, entonces me he atrevido. Pero de este tema, el temor a una palabra incorrecta. Porque he sido formado, como nos pasa creo que a todos o a la mayor mayoría, hemos sido formados en nuestra casa, en nuestra parentela, en nuestro barrio, en la escuela, en la secundaria y en la universidad. Con toda una cultura ofensiva. Y bueno, no saben, el dolor que eso provoca y bueno, uno tiene que rectificar y lo hace. Cuando se da cuenta, dice, pero cómo era tan bobo, no sé cómo se dice, de no entender esto, que es tan fácil de entender. Bueno, y es cultural. Y los otros días, cultural también, con el último dramático episodio, creo que fue el Mar del Plata, de Feminicidio, ¿está bien dicho? Feminicidio. Feminicidio. Ahí está la palabra. Por el otro día yo leí Feminicidio también. Ah, bueno. Femicidio. Femicidio. Bueno, el último, la más, ves, el problema que hay. El lenguaje. Ya está. Bueno. Femicidio. Además se está formando el lenguaje. Porque es tan cultural el tema que hoy se está formando, hoy se está precisando de qué se trata. Este, bueno, ese tema del Femicidio, el Mar del Plata, que arrancó en la red una huelga el miércoles. Y si se animan, planteen la huelga el miércoles. Y se me ocurre que si la provincia de San Luis se plantea la huelga el miércoles y si vamos a la huelga el miércoles, es como lindo, bonito, porque estamos diciendo culturalmente, puede ser un paso más importante. Sacudir a todo. Porque es que hay que plantearlo y tal vez con una suerte de presencia en algún lugar o, no digo una marcha, pero qué sé yo, como es una hora, tal vez en el patio de las escuelas, en la plaza de armas de la policía, en la terraza del portazuelo. En cada lugar nos juntemos a hablar del tema y que, bueno, de a poquito vamos sacudiendo y haciendo entender de qué se trata. Y bueno, y si hacen una huelga el miércoles, la verdad, que yo quiero bajar hasta el portazuelo con ustedes para que hagamos la huelga el miércoles. Y nos estamos olvidando, no sé si olvidando, quedando atrás, no sé si está hecho, qué punto de avance tiene nuestra posición acerca de que el hotel, el hospital de, perdón, el hospital de Potrolo Funes, sea de cirugía estética y de atención al colectivo trans, que habíamos quedado que iba a ser así. No sé qué grado de avance tiene. Si estamos atrasados, por favor, háganos acordar y lo hacemos rápidamente, rápidamente. Antes del fin de año tenemos que tener... ¿Está marchando? Bueno, tenemos que lograr lo que antes del fin de año ya se estén atendiendo. Este colectivo es uno de los más vulnerables, tiene una expectativa de vida de 47 años, 40, ¿cuántos? 40. 40, 40 años. No sé si entra la palabra genocidio ahí, eso es lo que estamos haciendo. Parémosla más, basta. Hagámoslo, hagámoslo, basta. Bueno, gracias Fabiana. La voz, el pensamiento, las acciones de la Nación para coordinar, para ayudar, para iluminar, para recibir, para educarnos todos al máximo nivel y hagamos todas las acciones. Es que siempre una es muchísimo, pero también miles son pocas, hasta que terminemos este flagelo que azota a nuestra sociedad y a las sociedades del mundo, ¿no? Que hoy, teniendo conciencia, es horroroso que lo padezcamos. Bueno, muy feliz de la canción, qué bonita. ¿Y por qué no la escuchamos de nuevo? Gracias.